Muy bienvenidos a YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon Continuamos con Ichiban, aquí en Yokohama y Namba que van a buscar, bueno pues, están buscando trabajo y un hombre les ha dicho que vayan a ahondar Si, jura el audio Es para aquí, para el norte Vamos a buscar, vamos a buscar algún tesorillo 500 yenes, muy bien Ah va, esta te la he quitado Un poco de movimiento, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Venga de pelea Abusión estresado, castigador capitalista No he hecho nada, o si Hmm, masa de puñetadas Me hace mal la pena para subir una máquina que esto Vale, voy a cruzar el puente Hola Uff, cuanta mierda tienen aquí No te creo tío, de verdad Osea, en la fama de ser limpios las calles, si las calles, pero que si me tiran la mierda luego al río Pues como que no No, no Si acaso va a ser que me tendrán ropa tío, porque este traje Bándal furioso Venga, ya no está fuerte No viene nadie tío, no viene nadie No viene nadie No viene nadie ayudarte tío No viene nadie ayudarte tío No viene nadie ayudarte tío No viene nadie Aquí está el restaurante que nos ha dicho El nombre de la oficina de empleo ¿No? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Un faro? Pues si no me enteras roto ¿Eh? Bueno... Es que... Es que... Me interrere... ¿Por qué? ¿ivalente? ¿Por qué? Me interrumpí ¿… ¿Vo has que lo pedido? ¡V24 a la mujer? Vuelos más! ¡Vuja de la mujer! ¿Va? ¿Vuja de la mujer? No te preocupa ¿No? ¿Vuja de la mujer? ¿Vuja de marcaria? ¿Vuja de la mujer? ¿Vuja de la mujer? ¿Vuja de la mujer? No te preocupa ¿Vuja de la mujer? ¿Dorobo? ¿Dorobo? ¿Dónde está eso? ¿Dorobo? 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 ¿Qué es lo que hizo domiciles? No, 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 no. ¿Qué? ¿Dónde está el maldito? No, no es lo que me da. Me siento que me preocupes con el comienzo con el gilio. ¡Eso es lo que es! ¿No? Si, si no quieres, no te pones a la luz de los brazos. ¿No? 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 ¡Oye! ¡Cállos! Excusezle, ¿no? ¡Abró mucho! ¡Estamos lesionados! ¿No te preocupes? ¿Cuando te preocupes por hacer el tronco? ¿If que te preocupes, no te preocupes por lo que te preocupes? ¡No puedo verlo! ¡No te preocupes, mamá! ¿No es por qué por ti no? ¿Puedo ponerse en la madre? Sí, no hay nada. ¿Ah? No hay dinero en el entorno. No hay dinero en el entorno. ¿No hay dinero en el entorno? ¿No hay dinero en el entorno? Eso es lo que la mamá lo haría. ¿No? No hay nada. No hay nada. ¿Qué tal? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! No. No me hagas nada. Oye! Puedes contestar bien. Hazlo. ¿Puedes preguntarte? ¿Puedes preguntarte? ¿Puedes preguntarte? ¿Puedes preguntarte? ¿Puedes preguntarte? ¡Oh, espera! ¡Oye, Chimán! ¡Ona! ¡Oye, Chimán! ¡Que luchara que es aquí! ¡Plante que tienes que irse! ¡No, fu... ¡No, fu... ¡Nos, fu... ¡No, fu... ¡No, fu... ¡No, fu... ¡No, fu... ¡No, fu... ¡No! ¡No, fu... ¡Qué dije! ¡No, fu... ¡No, fu... ¡Si no, fu... ¡Te dije que bueno así... ¡¿Le que está conmigo!? ¡¿Qué es el hombre al otro lado?! ¡¿Qué es el hombre al otro lado?! ¡No, es muy fácil que hacemos! Ahí va Es la cara de loco que lleva Pero antes de que él les Eevares se joka, Pues eso es muy difícil Subtitlo Y a ver ¡No se me rey de la ¡No se me rey de la ¡No se me rey! ¡No se me rey de la ¿Qué hagas eso, tío? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¡Gracias! ¡Puedo hacer eso! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer eso? ¡Hola de nuevo! Si me alegria me diría ser como nuestros asesinos a sueldo. Me has salvado. No me puedo creer que yo te hayas encargado. Ah, sí. Supongo que ya estás resuelto. Un momento. ¿Por qué penses que está ya solucionado? Nos acaban de llamar. Seguramente ya ha sido el hombre que acaba de irse. ¿Se refieres a Matsuo? ¿Ha llamado? Sí. Hijo, siento lo de antes. He dejado el cable como está. Parece que está resuelto. ¿En serio? ¿Lo logramos? Sí, pero Matsuo formaba parte de los Gyumi. ¿Qué más da? Se acabó el problema. ¿Cómo lo conseguiste? No es para tanto. Solo hice lo que me pediste. Mírate, tragando tu orgullo. Aquí tienes lo que te debo. ¿Eh? Espera, 5.000 yenes en total? Pensaba que eran 5.000 yenes cada uno. Lo siento, ojalá pudiera pagar más. Pero... También le doy dinero al hamaco. Eso es todo lo que tengo. Que seamos vagabundos no significa que puedas tacañear aquí con nosotros. Sí con nosotros. Arriesgamos nuestras vidas para... Tranquilo. Las hemos acudado. Con eso basta. Así que mi vida solo vale 2.500 yenes, ¿no? Voy a dar más trabajo. Si me ayudáis mañana, os daré 5.000 yenes y estaremos en paz. ¿Tú también tienes un bar, hamaco? No seas idiota. ¿Crees que llevaría un tuburio como este? Hay una pequeña libre hilera de restaurantes arriba y abajo. El mío está por ahí. ¿Restaurantes pequeños? Suena bien. Necesito que limpiéis uno de ellos. Y que quede con los chorros de loro. Vale. Gracias. Vale, pues nos vemos mañana por allí. Ah, tendré que haberos preguntado. ¿Cómo os llamáis? Namba. Soy... Kasuga. ¿Y tu nombre de pila? Ichiban. Ichiban Kasuga. No me lo invento. Es un buen nombre. Llévalo con orgullo. Ya viene esta la caja fuerte de plata obtenida. Esa llave te permite abrir todas las cajas fuertes de plata desperdicadas por la ciudad. No se puede tener otro video que tal. No se puede tener otro video que tal. Vamos a... ¿Dónde nos marca? Ah, es la marca esa de que con la zona de bares ponen dos... ...dos rombos? Uy. No me entero que están estos tíos aquí. ¿Están aquí? No hay problema, que lleva a Namba. ¡Eh, eh, tío! ¿Dónde vas? Tremenda hostia. ¡Eh, eh, eh! Este tío se tira. ¡A un Namba! Perdón. Más tipos. Vamos a arruinarlos. Así servimos de nivel también. Ese pone perfecta. Y el último puñetazo de Kasuba. Para Namba, nivel 9. Ahí llegamos a nuestra casa. ¿Qué pasa? Se han vuelto los otros tíos. ¿Qué? ¡Uy! ¿Este qué es? Está muy trajeado. No. Bueno, mañana tenemos trabajo. No podemos quedarnos dos miedos. Sí, buenas noches. ¿Y qué me meto en la caja yo o qué? Vale. Vamos al restaurante de Hamako. Dijo que estaría arriba o abajo. Si no recuerdo mal. Vale, vale. Seguimos a tope. Hay una caja aquí. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Este hombre? Si mi hija es un último de tu grupo, yo me las voy a apoyar por doscientos impuestos sobre la renta a la mitad. Gracias. Dejadme, tío. Estoy en mi casa, hombre. No voy a molestar aquí. Esto, esto, esto qué es. Objetos. Vale, esto lo que tengo es la caja de objetos. Esto lo pasamos al inventario. Vale. Bueno, la homestays y todo eso. No se va a quedar movido, pero bueno. Vale. Tenemos una ayuda a tope. Vamos al restaurante de Hamako. Te da un poco de asquillo de ver un río de noche. O verde. Por lo más, si tiran basura. Muy limpio ni gastar. El otro lo cogen, el otro lo cogen. Muy bien. ¿Y este? Eh. Es la verdad, es que veo a alguien con el pelo así. Sí, creo que ya lo sabes, pero esto es Yokohama. Pues muy bien. Aquí está Hamako. Estáis aquí. Que eso es un restaurante. ¡Muy bien! Porque todo el restaurante se hizo un restaurante. No, no, a ninguna niña. A lo mejor lo que se está pasando. En el final de la mañana, de cada día. No, tenés muy bien. Estoy yendo. ¡Ey! De la calle como un restaurante. ¿Alguien no, no, si, mi señorita, estáis? ¿Por qué? ¡Ey! ¿Por qué? No, 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 no... No hay nada de hacer traje. Tres a la luz de la luz. El primer. Puedes tragar este tiscio. Vámonos, ¿verdad? No hay nada que quede que quede. No tienen recogedor y esas cosas. Se ha traído justo el día de la manifestación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Esto no dura! ¡Suscríbete al canal! 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 Por delante parece que me interrumpen el combate, vale dos para dos ya, bien ambas, afuera, ah lo que es, pinta la mano, que es lo que es, pinta la mano, avance, y y y y y y y No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, no hemos cambiado. Se va a dormir más cómodos al menos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 que se ha ido a la gruta ¿no? ¡No! ¡Es que es el juego! ¡No hay que verlo! De acuerdo con el sueño ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Campai! 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 No hay que preocuparte. ¡Campai le enviaste a la casa! ¡Campai lo que nos vamos a hacer! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡Campai lo que hiciste! ¡Campai! 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 Héroes y villanos. Se cumple del capítulo 3. Vale guay. Aquí. Aquí mismo. El cuadro del dragón de Yokohama. ¡Hostia! ¡Que bien! ¡Estamos 3! ¡Que bien! ¡Estamos 3! ¡Va el local Adichie! ¡Masi! ¡Notos 3! ¡Suscríbete! 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 Supongo que sí que era el Thor el que lo trajo, porque sabía perfectamente dónde estaba y se vea y ha estado viendo cómo se estaba comportando ahí ¿Que? ¿Están conocidos? ¿No conoces? Es un hinten que el autor del bolson de la Universidad King ¿Una cerdinidad? ¿Qué? 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 ¿a la GPS? No.. You can't understand that. ¿Qué es eso? No se ve nada que ver, no lo trajo a Adachi aquí a Yokohama. ¿Por qué eso? ¿Cuál es la que tú le llamaste de Kuzná? Bueno, le tengo. La llamada de Kuzná tiene entre los depresos de Kuzná, que es el lugar del lado para los depresos del Depresos. Este es el Luká Home. El Kuzná tiene que ser suplente. ¡Suscríbete! 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 Pero yo soy la madre de tu padre Gracias por ver Pero si me haces el tronco, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues... Mi hija, es una otra vez ¿Va? Esto es bueno que se ve bien Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Bueno, bueno, vamos a dejar aquí con nuestros dos compañeros, ahora sí, ya somos tres, y ahora, bueno, pues no nos van a molestar ningún, ningún macarra de barrio. Sí. Espero que os haya gustado este vídeo, desayáis de like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Sí. 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 Sí.